Se clausuró con éxito la cumbre de Lima. La estrella fue la papa. Así es, la papa fue la estrella. Hugo Chaveta manifestó, tuvo novia en el Yauca. Cerca de los barracones. En la nene, la nene. Sigue la telenovela Lula, se compra casa playa en Naplo, al lado de Gisela. Ya Gisela se muda. Esto y mucho más en Ponte al Día. Y hoy día tenemos un invitado muy especial, nuestro amigo recién llegado de Italia, pues Carlito Cacho. Carlos Cacho, un estilista realmente de fama mundial. Ha llegado y vamos a ver, a preguntarle cómo visten, cómo ha visto la figura de las presidentas de los países vecinos. Bien, señoras y señores, nuestro invitado especial de esta mañana, el presidente Hugo Chaveta. Un aplauso fuerte para todos los que vengan. Eso, pobre, ustedes han visto, hermanos de Perú, cómo me he comportado. Como una verdadera oveja. Pero, esperen que llegue a Caracas. Esperen que llegue a Caracas. Voy a tirar barro con ventilador. Porque sí, porque él se lo merece. Mucha hipocresía. Todo. Gritaron, gritaron el gol de Evo, pero que hipócrita. Hipócrita. Yo estoy seguro que por ahí decía, cholo imbécil. Por ahí estaban diciendo. Sí, entonces. Hugo Chaveta. Esperen que llegue a Caracas. Espérenlo más. Así que, un lobo, un lobo. Ni usted, ni usted se va a salvar. A mí no me dices, hombre. De mi crítica. Porque a usted le gusta la maquinita y se lo digo. Y se lo digo así. Realmente veo un lobo disfrazado con cuerpo de cordero. De verdad, me cae bien porque es por el parecido que tiene con Fidel. Te pongo barba y eres Fidel. Bueno, así me lo han dicho. Y habla como Fidel. A ver. Me siento sumamente emocionado. Lindo. De encontrarme con este hombre. No es necesario. Levántate, oye, cresta de gallo viejo. Me siento feliz. Y en Cuba existe la democracia. Porque está, hay libertad. Hay libertad. Libertad a la marqueta. Oye, tú sabes que... Tú sabes que Hitler murió de infarto. ¿Qué Hitler murió? Hitler murió de infarto porque le trajeron... Le trajeron muy alto el recibo de gas. No sé si lo entiendes. Ya, ya, ya. Sí, sí lo entiendes. Sí, está para inteligente. Sí, sí, sí. Vamos, señoras y señores, a presentar el Playboy. Realmente un hombre que barre con todas las BD, barre con todo el barrio. Señoras y señores, Javier Caremoda. ¡Bien! 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 Eso, eso, hola, ¿cómo estás? Soy el... Dejen de llamarme Mongo, dejen de llamarme... Dejen de llamarme Caña, por favor, tú, ya le ve el carro. Ya, hoy día de todas maneras vas a la miniserie. ¿Cómo estás? Soy Javiercito Caremona. ¿Ah? ¿Qué tal? Tengo nuevo mi pinta, ¿no? Cualquier cosita. Por si acaso, tiene problemas de infertilidad, tiene problemas de que ya has perdió la esperanza de salir, no prende la vacuna, vota a tu esposo, llámame. Llámame ahora nomás. Eso es el rápido. Más conocido como el rápido. Yo, cualquier momento, campamento, levantamos carpas. Sí, listo. Llámame ya, llámame ya. Llámame ya, llámame ya. Y levantó a la Rodríguez, hombre. Oye, Rodríguez, ¿qué pasa con Rodríguez? No, no, es de otra Rodríguez, es un universo, ¿no? No, no, esa no es chola. No hay puntos de comparación entre Rodríguez y tú. Y la dos son Rodríguez. Y la dos son Rodríguez. Los dos han levantado a una Rodríguez. No, 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 aquí el único semental latino soy yo. Bien, señoras y señores, nuestro invitado especial a quien le damos la más cordial bienvenida, ¡Carlos Cacho! Buenos días, ¿cómo está el día? Buenos días, ¿cómo está el día? Bueno, agradecimiento a la gente de producción y a los conductores de este programa matutino. Me han obligado a levantarme muy temprano, así que... No, 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 vamos a ver el corte. ¿Puedes estar contigo, tío? Qué bien característica. Qué bien te caracterizan a Arturo Álvarez por mi madre. Realmente extraordinario. Hoy estás pintado un poquito... ¿Qué ha pasado con el cabello, hermano? ¿Sí? ¿Qué ha pasado con el cabello, hermano? ¿Puedes por Arturo Álvarez? No. Sí. Tío, dime, ¿puedes por Arturo Álvarez o no? Sí, igualito a Arturo Álvarez. ¿Sí? Tocayo, nosotros somos familia, pues. ¿Ah, sí? Llevamos el mismo apellido. Ahí es Carmona. ¿Qué te parece este amor entre la Tula y Javier? No reajes, cuidado, despacio. Bueno, que vive el amor, ¿no? Que vive el amor. Que vive el amor, que vive el amor. Todo el mundo tiene derecho a enamorarse y a desamorarse cuando le dé la gana, no hay ningún problema. ¿Tú crees que hay racismo en nuestro país, que todo el mundo raja porque se enamoró, se enamoró de un gerente blanquito, guía chonita? Bonito, bonito. No, ¿por qué no se puede enamorar, no es cierto? Por supuesto, el amor es como el sexo, es un derecho. Cada quien se puede enamorar de la persona que quiera, de la persona que desee. Siempre y cuando sea real, sea honesto, sea sincero. No se ha interesado. Ahora, la chola tiene plata, pero no es una, ¿no? Ahora se ha comprado una casa de plata. Más respeto, más respeto, más respeto. No, tío, ¿qué es eso de...? La señora chola, no chola. Pero es chola, al fin. ¿Qué es eso de la chola, tío? ¿Qué dice...? Bueno... ¿A ti te gustan rubias o cholas? ¿A quién? ¿A ti te gustan rubias o cholas? A mí lo que ve, Germán. Es muy pobre. Es muy pobre, muy pobre. A mí, con tal que tenga faldas, a... Cuidado, Encio. A ver, pasarse de ahí, detrás de un escocés. A Javier Caremona le quiero preguntar. Javier Caremona. Sí. Tú dices que así tengan faldas, sí, lo que venga. Así tengan faldas con sorpresa. No, no, no. Todavía no me he chocado, no soy Ronaldo, todavía, tranquilo. Tú estás con Roche ya. ¿Ah? Tú estás con Roche ya. ¿Tengo mi pasado también? No creo, no creo. Todos tenemos un pasado. Bueno, yo te quiero preguntar, Carlito Castro. Bueno, invitarte a mi país. Me gustaría que peine, que maquille a mis mises universos. Porque acá, ¿a quién maquilla? ¿A qué maquilla? A Tula. Bueno, decirte... Bueno, preguntarte. ¿Te sentiste mal cuando Ollantumala amenazó con fusilar a los travestis? Bueno, yo no... En realidad no le creí mucho, yo pienso que era una campaña publicitaria. Claro, porque estaba mintiendo porque faltarían balas. Faltarían balas para matar a todos. Mejor que ponga una bomba, entonces. Bien, después vamos a conversar largo y tendido con Carlos Cacho. Mi casita, mi casita. ¿Qué le parece la casita? La casita de Napro. Oiga, lo que me llama la atención, ¿por qué tiene que comprarse en Napro siguiendo, pues, a Gisela? Yo le dije, yo le dije. Un spa igualito. Animación al mediodía igualito. Ahora, playa. Pero yo le dije, ¿ah? Yo le dije, le dije, no compre la casa de Napro. Le dije, mira, y si la compramos, por favor, que en las noches, cuando nosotros estemos juntos, no vayas a gritar. ¿No? Oye, Gisela está cerca, ¿no? Por si acaso, ahora paso la voz en primicia. Karen Dejo también se va a comprar una casa de playa. Después no me eches la culpa mía. También hay, también, cada dos cuadros. El tanto da el benedetismo. No sé, no sé, no sé, no sé. Casa aquí, casa allá, automóvil, cuatro por cuatro. ¿Usted qué opina de estas cosas? Bueno, yo sigo mirándolo, sigo observándolo a este. Este es su galán, el galán del Perú, por favor. Míralo bien, usted. Oye, Cristian Beren es bueno, pero este, no. Por favor, por favor, mire, mire, ese aspecto. Vengo de Napro, ¿ah? Vengo de Napro, estoy en mi casa de playa, vengo de Napro. Vengo de Napro, corro, vengo para allá, me voy para acá, listo, tengo varios canales. De repente se compra su yate también. ¿Yate? No. Ella compra el yate y después el yote. Yote, ¿qué? ¿Usted lo ve atractivo esto? No, ¿qué le voy a ver atractivo a este señor? Por favor, por favor. Y yo sí quiero decirle que yo sí fui un galán acá del Perú. Cuando llegué, hace muchos años, cuando era cadete, y me enamoré de una hermosa chalaca. Ah, sí. Que al verla, que al verla le dije, para mí eres una perla, eres una perla. No.